en este vídeo vamos a ver las capacidades de filtrado del depurador que se han añadido a partir de Soyo 2023 R1 así cuando ejecutamos una aplicación desde el ID y alcanza un punto de parada nos encontramos con el nuevo campo de filtrado en el que podemos seleccionar cualquiera de las variables que están listadas para proceder al filtrado en función de cualquiera de las propiedades que se pueden ver o nombre esto nos evitará el tener que recorrer todo el listado de propiedades cuando en nuestra depuración sólo queremos centrarnos en alguna de ellas por ejemplo así si comenzamos a teclear row vemos como el listado se filtra para mostrar sólo aquellas que sean coincidentes y cuyo nombre contiene el término introducido de hecho vemos que podemos elegir entre las opciones de búsqueda con contiene o empieza por estos estos filtros se guardan por cada uno de los objetos y también frame de la pila que estén seleccionados así por ejemplo si vamos aquí introducimos max como término y lo acotamos empieza por vemos cómo se filtra ahora cuando volvemos por ejemplo al anterior que sería el list box vemos cómo automáticamente se recupera el término de filtrado así como el criterio de búsqueda relacionado si necesitamos utilizar o acotar más lo que es el término de filtrado podemos pulsar sobre el botón de editar donde seremos capaces de tener un mayor control sobre cualquiera de los elementos que están seleccionados o no para cualquiera de los términos de filtrado así aquí podemos por ejemplo añadir el nombre y si el active text control como campos de filtrado y vemos que estos también se acaban añadiendo utilizando el mismo criterio que se haya utilizado para el filtro en definitiva como puedes ver este campo de filtrado nos permitirá tener un mayor control sobre los objetos las propiedades que queremos mostrar en un momento dado durante las sesiones de depuración y lo que es más si detenemos la depuración la aplicación vemos que las futuras o próximas ejecuciones dichos campos de filtrado se recuperan y mantienen los criterios que se hayan utilizado volvemos al anterior en este caso se trataba del list box y cuando volvemos a la ventana vemos que también se recuperan dichos campos de filtrado y y y y y y Gracias por ver el video.